El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sale al paso de la situación política que vive la Federación de Fútbol. Hace unas semanas, el grupo opositor encabezado por Jorge Hidalgo levantó una impugnación a la asamblea en la que Rodolfo Villalobos, actual presidente del ente, fue reelegido. El grupo acusa anomalías con respecto a la situación legal de muchos que podían votar. Bueno, hay problemas internos y externos en todos los lugares del mundo. FIFA y CONCACAF están mirando la situación, tenemos toda la confianza, hay un trabajo que habla con hechos, no con palabras de la Federación. Creo que los que creen que pueden armar líos solamente por intereses distintos de los intereses del fútbol y del país. Infantino advierte que no desea dar importancia a dicha denuncia, menos al referirse por temas políticos y personales. Incluso espera que la situación no vaya más allá y que no se logre manchar el nombre de Costa Rica y su fútbol. Porque aquí se está jugando con los intereses y con la imagen del país, por otros intereses desafortunadamente. Tendrían que pensarlo otra vez y sería mejor, si hay un problema, si hay problemas, bueno, ponerlo sobre la mesa, hablar y avanzar por el fútbol y por la imagen del país. Entonces nosotros tenemos confianza, tenemos confianza que se puede arreglar todo de manera positiva y que se pueda otra vez focalizar en el fútbol. La Federación de Fútbol estaría dando respuesta ante las acusaciones dadas por el grupo opositor en esta semana.